El conocimiento distribuido parte de un precepto que es un problema solucionado por alguien no debería ser más un problema para nadie. Teniendo esto en cuenta, Vasco Open Source Ecology es una iniciativa emprendedora que quiere llevar el Open Source Hardware a la industria del País Vasco, entre otras cosas porque consideramos que es una de las maneras de solventar la crisis. Como iniciativa emprendedora aplicamos metodologías emprendedoras, concretamente el de Lean Startup, que es una metodología que evoluciona de la metodología de Toyota de Lean Production, que consiste en crear negocios en contextos de alta incertidumbre, realizando experimentos de los que podamos sacar datos objetivos, es decir, poniendo las cosas en práctica, sacar datos objetivos y volver a iterar y hacer más experimentos, de manera que teniendo datos objetivos podemos construir negocios viables. Otra de las teorías en las que nos basamos es la que comenta la Cooperativa de las Indias en su modo de producción P2P, que es un libro de unas 37 hojas abierto, open source y descargable de internet y que os recomendamos. Este libro comenta que la producción P2P es una producción distribuida, es decir, ya se fabrica en destino, ya está distribuida, se reduce la distribución de productos. Un ejemplo de ellos es la fabricación aditiva, que está ahora un poco en auge, y se cree que la fabricación distribuida es la manera de volver a traer la industrialización de China generalmente a países en los que se ha producido desindustrialización, concretamente el País Vasco sería uno de ellos. Pero el traer la industria de una manera distribuida, de nuevo el País Vasco, no la va a traer tal cual la conocemos en las empresas de fabricación y talleres tal cual. Al ser distribuida habrá fabricación que ocurrirá en los propios hogares o en pequeños talleres. Entonces, ¿dónde queda el negocio, el valor añadido de las fábricas y de los talleres que conocemos actualmente? Es en esta línea en la que desde Vasco Pensurs Ecology queremos ser pioneros, empezar a trabajar en modelos de negocio que trabajen la fabricación, la producción, la industria en sí, y experimentar con ello, pegarnos, fallar y conseguir algo de experiencia para orientar a la industria cuando la fabricación distribuida sea una realidad. Más o menos los negocios que se basan en la producción P2P se centran en crear un prototipo básico que invite a ser mejorado, buscar una comunidad que quiera desarrollarlo y llevarlo a cabo. Muy importante el paso de documentar toda la información que se genera y acercarlo a la sociedad y en ese momento crear servicios en base a esos productos abiertos y en los que está participando una comunidad entera. Entonces, a la hora de realizar los prototipos, desde Vasco Pensurs Ecology decidimos construir la maquinaria o maquinaria industrial necesaria para llevar la civilización a cualquier parte del mundo. Es un resumen para decir que es maquinaria de construcción, de fabricación, de transporte, de generación de energía y de permacultura. Entre esas máquinas hay desde prensas, la impresora 3D, tractores, aerogeneradores, y aparte de las 50 máquinas que se están haciendo en Estados Unidos, hay máquinas que aunque sí que encajan con esta filosofía, no están en esas 50. Un ejemplo de ellas sería una turbina hidroeléctrica para arroyos o riachuelos que permitirían a base ritarras tener luz en las bordas sin necesidad de tener que poner un aerogenerador que supere los árboles. Otro de los componentes a la hora de diseñar un modelo de negocio son los clientes. Desde Vasco Pensurs Ecology hicimos una valoración de si había un mercado suficiente en Euskadi para poder trabajar con este tipo de maquinaria. Y nos dimos cuenta de que en el primer sector, como decía Bea, desde los caseríos siempre se ha trabajado en la autogestión, en el yo me lo hago, yo me lo como, pero a la vez se ha trabajado muchísimo en la colaboración a través de la USOLAN. Y uno de los ejemplos que nos llevó a confirmar nuestras hipótesis fue el proyecto de Arrastalo, de financiar un tractor para trabajar la huerta en la que emplean a gente con discapacidades psíquicas, de conseguir la financiación de un tractor. Con lo que confirmamos más o menos esas hipótesis. Entonces, después de dar cierta asesoría a empresas en creación de nuevos modelos de negocio basados en el Open Source, hicimos una convocatoria abierta en el DOCA, en enero de este año, para crear una comunidad que trabajara este tipo de productos. Ya se ha realizado la impresora 3D, en estos momentos estamos construyendo el módulo de presión hidráulica para aplicarlo en otras máquinas, entre ellas un motocultor para el que estamos esperando una financiación de la Diputación. Estamos creando una asociación con intenciones de crear esa plataforma. Ahora sé que es plataforma, gracias a David. Y el resto de proyectos, pues sí, son la turbina de agua, posiblemente un motor Sterling y continuar con esos proyectos orientados a llevar la soberanía tecnológica al primer sector. El equipo que estamos participando es de aproximadamente 20 personas. Hay estudiantes de la UPV, de Tecnum, de Mondragón Universitat de A. Hay autónomos, hay gente desempleada, hay expertos en comunicación, en emprendimiento y muchos de ellos manitas. Estamos trabajando en instalaciones de Cogunea, que es un polo de innovación en agricultura sostenible. Pertenece a la obra social de Cuchabán, que se encuentra en la ladera que va de Miramona hacia Hernani. Y desde Vasco Open Source Ecology sí que vemos que el hardware o los productos Open Source ya son una realidad en Euskadi, con proyectos como Arduino, la impresora 3D, Tumaker y que se está generalizando de una manera exponencial. Por ello, queremos iniciar proyectos emprendedores basados en Open Source de manera que cuando esto sea el pan de cada día, ya llevemos una trayectoria. Actualmente ya estamos ofreciendo consultoría o apoyo a lanzar este tipo de proyectos y nuestras necesidades actuales son principalmente infraestructura, servidor, comunicaciones y herramientas de taller.